Y ahora sí señores, el perseguidor, estamos donde la vieja Vicky, que ya no es vieja, ya es joven, donde es Vicky Ana. Dame a ponerme el micrófono aquí. Ay, 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 ay. Estamos, chequeen la finca. La atrapamos y chequeen la perrita. Vamos para la casa de Vicky Ana. Para la casa de Vicky Ana. Cachicha, que no me metes esa cámara en los ojos, usted es abusador. Poniéndome esa cámara en los ojos. Señores, estamos aquí visitando la mamá de que Chedi y García, de que es la mamá, de que mamá de que esta es la mamá, de 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 la mamá. Vamos a ver qué está haciendo Vicky para allá arriba. Es para acá arriba, cachucha. Cachucha, mire cuánto, mire cuánta vaina tiene, tiene. Y ese Vicky Ana, no, pero si ese Vicky Ana, hasta me caso con ella, ahora mismo. Ay, 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 qué mujer más hermosa. Señores. Llámela para que me interese. No, olvídate que, ay, 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 ay. Qué locura. Ay, santo cielo. Ay, santo Dios. La vieja Vicky. no no porque cuando decimos la vieja no es porque tú estás vieja sino que sí 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 el el marido tuyo me dijo tú puedes decir de todo puede preguntarle de todo menos la edad 66 años tú le llevas un año y ella tiene 65 años dijo ella ayer en una entrevista no lo ponga luz que para descanse yo soy vikiana para la atención dominicana y fue un escándalo, se veía saco, donde estaba vendida de Cleopasso. Aquí me la regaló alguien, que yo fui a un sitio, vendida de merengue. ¿Vendida de merengue? ¿Y esa placa de reconocimiento? Esa me la dio Toni Vargas, en Mao. Ah, mira, de José Viquiano, mira, querida. ¿Eso fue en Santiago? El pedatro Agua y Luz. No, lo encendieron en Agua y Luz, para que yo hiciera ese número en portugués. Y esto fue Santiago. ¿Por qué tú sabes que es Santiago? Claro, yo sé. Porque es una parte de más de 85.000 personas que yo llevé al pie del monumento. Viquiano, tú llenaste el Centro Olímpico. Mira, mira, si te puedes fijar, ve los bailarines donde están. Esa era el estéril, ¿no? Y no se pudo, porque tanta gente, este es el lado. Recuerda que el monumento tenía, tenía el frente y los laterales, son laterales. Te voy a enseñar. Pero tú llenaste, tú llenaste tú sola eso. Sí, mira, qué linda. Aquí en Fóval lo cumplí 30 años, es que me ve. Ay, salto. Yo por eso predacta, todas mis fotos son de Leopoldo. Pero las primeras fueron en estudio en Santiago. Yo pensaba que era Jaime Ríquez de Marché. Estudio Víctor. Ah, no, yo tengo, sí, Jaime Ríquez de Marché. Todas las que salieron de los periódicos. Oh, todas las de los periódicos. Mira, 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 ajá. Viquiano, ya tú, cuando tú arrancate. Mira, 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 mira el monumento, mira, mira la tarifa. Te la voy a subir, porque es que aquí estamos pintando. Mira José Guillermo Sué. Oh, ya. Mira los bailarines que no pudieron bailar. ¿Y por qué? Porque no había espacio. No había espacio, pero ahí. Sí, 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 eso. La chica que estaba atrapiando, me lo dañó. Eso de Leopoldo Pérez Acta, mira la multitud. Mira aquí el frente, si tú lo puedes ver ahí. Sí, 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 eso es puro vaina increíble. Más de 85.000 personas. Ay, 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 ay. Mira, se ven como un hormiguita, mira, la gente. Entonces, ese es el frente. Lo que yo te decía en el lateral, mira, no hay aquí el otro lateral, mira, donde se voy, ven ahí. Ahí era que estaba en este carro, salí por ahí y le dije a la policía que no me podían sacar. Y pues, ¿dónde te sacaste? Con una puñeca, con una barba sacaste. Claro. Y me subieron así. Viquiana, cuando tú comenzaste, ¿ya te hubiera parido todos los hijos? Sí, yo comencé en el 80, tenía ya parida la Luisito, ya tenían mis muchachitos. Lo otoré. ¿Cuál fue el disco que te llevó a letra y a tomar? Esa canción es de Luis Martínez Dironet, papá de mis tres hijos. ¿Él fue que la compuso? Sí. ¿Y qué está Dironet? Sí, es un agúdico de Cana Victoria, no, es de Martínez Dironet. Y el arreglo del maestro, eh, qué dentista ahí, Dios. Mira qué lindo. Yo te puse el micrófono, no te lo has puesto. Toma. Vamos a ponerte tu micrófono, que vamos a hablar. Póngamelo, dígale el micrófono. Dígale, tú eres dichosa para los hombres. Lo mío todo es... Ah, no, espérate. En este país siempre lo he dicho. Las mujeres no me celan a mí con su marido. No, pero tú eres dichosa, porque siempre que tú consigues parejas que son buenas. Sí. Porque el que tiene ahora, que es mi amigo y mi hermano, yo pensaba que no iba a durar tanto, tienen 34 años. 24 años. Ay, ay, ay. 24 años dando a ti, ya me hice un poquito. 24. Ven, vamos, vamos. Y hay reelección, porque todavía sigue. Oh, ustedes se reunieron con... Eso lo aprendí con los muchachos. Se reunieron con Peña Guava. Para que lo apoye junto Podemos. Qué malo tú eres. Vicky, esa no eres tú. Sí, esa sí soy yo, mi amor. En fiesta de teleantillo, una blusa transparente, porque yo era la única en los 80 que me ponía todas esas cosas. Entonces, pintada con un lápiz y le puedo operar acá. Entonces, ¿tú hacías conciertos, era? Conciertos, sí. En los estadios, llené todos los estadios. Con Vickyán en grande. Con Vickyán en grande. Sí, mírese de Nueva York. Entonces... Ese premio hace de Nueva York. Entonces, ¿en cuáles teatros internacionales tú...? En el Apolo de Italia, de... De Nueva York. De España. De España. Lo llené. A todo dar así, mira. Pero para español, ¿y tú dices o no vas en español? En una sala... Mira, te voy a explicar. Los dominicanos que viven fuera. En una sala... Ven bajando. Y españoles, claro. En una sala del Apolo estaba yo. Y en otra sala estaba Isabel Pantoja. Habían tres gaticos. El mío se reventó la sala. Gracias a Dios. Ay, santo cielo. ¿Y en qué otro país? Donde quieran que haya un dominicano. Lloran con la sufrida. Japón. Japón. Suiza. Bueno, ¿tú fuiste conmigo a Suiza otra vez? Sí, fuimos a Suiza. Fuimos a España. A España. A Italia. A Barcelona. Fuimos a Italia. Barcelona. Barcelona. Hola. 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 Eso es lo que más me gusta. Ahorita voy a contar la anécdota. Eso es lo que más me gusta de las dominicanas cuando están en España. Hola. Ahorita vamos a contar la anécdota que nos pasó en Barcelona. Sí. Esa se borró que esa. Esa es Nueva York. Nada más del nombre. En Nueva York. Tú te presentaste en grandes salas de Nueva York, ¿no? ¿Estados Unidos? Sí. En el Madison. En el Madison Square Garden. En el United Park. Primera vez en el Madison, recuerdo. Con Celia Cruz. Tú te presentaste en el Madison, pero tú sola. No, no, no. Con Celia Cruz. Ah, ya, ya. Y Charitín. Ídolos de América. Eso fue cuando empezamos, ¿eh? Cuando empezamos. Claro. La carrera. Muy bonito fue todo eso. Y después me he presentado en Big Conteer también, con Braulio. Y así. Y tú no llegaste a cenar por Centroamérica, por Colombia y esos países. Fui a Panamá. Fui a Panamá. Me fue muy lindo, sí. Me querían llevar a... Mi sueño es viajar y cantar. Siempre sonó mucho mi música en Venezuela. Venezuela. Qué raro. Pero no pude ir. Venezuela está ahí mismo. No, y que Miriam Cruz, cuando vio todos los vestuarios míos de Canutillo, me dijo, mira muchacha, y haciendo chistes, cuando tú vayas a Venezuela, tú vas a arrasar. Claro. Y decía Miriam Cruz, me quedé con ese deseo. Ojalá que se pueda ir algún día. Claro. Tú tienes más reconocimiento que Gómez Díaz. Ay, hombre. Este es el primer festival internacional de la canción y la voz de Puerto Rico. Por ahí anda la... Yo fui con la canción... Y esa muchacha que está ahí. Con la canción, esa es Vicky Ana, mi amor. Mira esa foto que bella, mira. Esa, qué linda. De Leopoldo Predacto. Aquí hay muchas cosas de por día. Ay, santo cielo. Bueno, vamos para acá, vamos a sentarnos aquí. Y para allá, viste, qué lindo los reconocimientos. Claro. Esas bandas son de Madrid, internacional, mírala ahí. Ahí hay bandas que me pusieron, banda de honor. Vamos para acá. Y el café. Mira, hay gordos de la semana, mira, gordos. Yo me gané como tres gordos. Ahí tengo el primer Casandra, que fue a mí que me lo dieron, miralo allá. Miralo allá, papi, mira. El primer Casandra. Sí, fui yo que me lo gané. Pero como mejor cantante. Hablando de Casandra. Hablando de Casandra. En la tiranía tuya, en aquel tiempo con Olga Lara. ¿Cuánto se ganó ella y cuánto te ganaste tú de los premios? Bueno, yo fui la primera, mi amor, que me lo gané. Pero ella la ganó de segundo. Míralo ahí, sí, mírala ahí. Te voy a buscar a doña Casandra. Espérate, doña Casandra de Amirón. Anda por ahí, por ahí, por ahí. ¿Dónde me la pusieron? Porque ese es un dorado. Casandra está aquí. Que me empataron. Miren, me empataron a mí y a Olga. Ah, empataron. ¿Por qué le empataron? Sí, cantante femenina. Entonces, ahí fue que los medios, indignados, porque dijeron que eso fue una medida salomónica. Exacto. De los productores del dorado. Entonces, hicieron, conformaron el Casandra. ¿Quién tocaba más caro? Y me lo dieron a mí. ¿Quién hacía el show más caro, tú o ella? Yo, mira, la más querida de Nueva York. Esa, en Nueva York, la más querida. Sí, sí, en Nueva York. Hay muchas cosas. En Nueva York. Se están restaurando, se están restaurando. Estos son, ay, yo tengo unos chiquiticos que me gané los otros días en Nueva York. Me dieron como cinco reconocimientos. Tengo que traerlos. Claro. ¿Dónde está la doña Casandra? Sí, míralo ahí, yo lo vi ya. Mira otro dorado. El dorado fue antes de Casandra. Mira, mira, ajá. Yo tengo tres dorados. Hay que restaurarlos, mira qué lindo. Entonces, en el pleito, Olga se llevó el brazo por allí. Vicky Ana, esos pleitos tuyos con Olga Lara, ¿eran de verdad o era como hacen los raperos? Sí, pero deja a Olga Lara quieta que está tranquila. No, porque, no, porque, porque. Ella está tranquila en su casa ya. No, pero no, ella. Hace más de 27 años que ella se retiró. Que ella retiró. Se retiró y todavía, déjala que ella está en otro güey. Ella no te ha acabado en los últimos días. Ella está en otro güey. Ella no te ha acabado. Ella no tiene por qué acabar, porque yo sigo vigente. No sea malo. Porque tú qué. Y yo sigo vigente. No sea malo. Ah, porque tú sigues cantando en los sitios. No, true. Bueno, yo recuerdo que nosotros no hacemos mucho. Como tú dices, no, true. Mira, esas manos me las hizo Jorge Diez. Esta me las hizo el artístico que en paz descanse, que murió de COVID. La mano de mi esposa y la mano mía. Mira, esta es la mía y esta es la de mi esposa. Ay, santo. Pero este que está aquí. En paz descanse. Ese mismo que tú vayas. ¿De bronce? Sí, mira qué linda me la hizo. Ay, hombre, en paz descanse. El artístico, ve. Hasta con el anillo y todo, mire. Vicky Ana, ¿qué artista te enamoró hasta dar la vida y decir, estoy loco por ti, me mato? ¿Artista? No, pero... Déjame decirte. No, involucrando políticos, qué sé yo. Gente del medio. ¿Qué gente del medio? Lo que pasa es que... ¿No se puede decir? No, yo te dije a ti que yo soy una mujer privilegiada. Porque las mujeres de aquí, de Santo Domingo, no me celan con sus maridos. ¿Sabes por qué? Porque ellas saben que yo soy... Ahí está tú con mi muerto. Sí, con papá. Llegó papá. Míralo ahí a papá. Ese es mi presidente. Y mi líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Míralo aquí, qué lindo. Claro. José Francisco, mi líder. El hombre que más sufrió. Qué chicha, quítale, quítale. Mira, qué lindo. Ahí está. Quítale, quítale la luz. Bájala. Te extraño. No sabes cuánto te extraño. ¿Era tu amigo, Peña Gómez? Sí. Me quería mucho. Amigo de Martínez Dílone, papá de mis hijos. ¿Verdad? Cuando iban a Santiago, comía en tu casa. Sí, sí. No, aquí en la capital. Cuando yo vine con los niños, chiquitos. Nosotros vivíamos en... Yo le hice una comida. ¿En qué año tú...? Tengo un plato por ahí. ¿En qué año, Peña, que tú comienzas ya...? En el 80. ¿Y cómo tú...? O sea, ¿cómo te surge que tú eres cantante? Porque yo cantaba de chiquito. ¿En el patio? Lo que pasa es que la señora que me cuidaba allá en tamborín me da más golpe. ¿Verdad? Sí, porque yo cogía la flor y me la ponía en la cabeza y empezaba a batirla. Y ella, mira, tú no vas a salir cuero. Me decía, me da duro. ¿Y era cuero el que cantaba en ese tiempo? No, ella de freca decía así. Y la encontré la semana... El año pasado la encontré. Y se la presenté a mis hijas, Indira y Azahira. Le dije, miren. Sí, sí. Miren la señora que me cuidaba a mí, que me daba golpe, donde estaba chiquita. ¿Sabes lo que me dijo? Ella, oye, perdóname, que yo no sabía que tú ibas a ser artista. Oye, pero me daba duro. No, porque es que tú, es que era para cuero. Yo flaquitica, tú me dabas. Ah, que tú eras flaca, ¿verdad? Chiquitica, una flaquita. ¿Entonces en qué año fue eso? Cuando ella me daba ahí, San Pedro. No, 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 cuando tú decías... Cuando yo me inicio. ¿En qué año tú te inicias en sí? ¿En qué año? En el ochenta. En el ochenta ochenta. Yo grabé la primera canción, Besarte y Amarte. Coroto, tenga que... Gárese tu cuarto, pócala ahí, enfoca por acá. Uy, ya, pero mira mi princesa. Enfócala. Esa princesa... Cachucha, póngase allí para que... Esa princesa es de mi esposo. No sea la misma toma. Y este prince es el mío, mira. Oye, princesa y prince. Princesa y prince. Sí, prince. ¿Tú viajas con esos perros para Nueva York? Cuando se puede, porque ahora no se puede. Ah, por el coronavirus. Son nuevecitos, sí, no se puede. Yo intenté llevarme... Son dos frecos, son los broncos. Sí, no... Entonces, ¿en qué año que comienza ya Vicky Ana a cantar? ¿En qué año? En el setenta y nueve, cuando vino el huracán, ¿cómo fue? Grabaste tu primera... Mi primera grabación. Tu primera producción. En John y Rubik Andamaris. Eso era una publicitaria. Ahí era que se grababa antes. Sí, sí, se grababa ahí. Besate a Marte y yo quisiera vivir. Entonces... ¿Cuál fue esa producción que grabaste? Era lo LP que existía. No, un sencillito. Yo tengo la caratulita. Hoy, 45. Hicimos un 45. La primera vez que un artista hacía una caratulita todo color. Bueno, recuerdo que José Cáceres... ¿Está prendido esto? Sí, está prendido. Yo José Cáceres la publicó en el Nacional. El primer artista que hace una carátula todo color. Me la hicieron en Santiago. La carátula... La carátula del LP. De sencillito. Y tenía... ¡Oh, sí! Yo la primera. Está ahí arriba. Es verdad. Y Johnny Venturi esa gente no hacía carátula. Bueno, yo fui la primera. Es un sencillo, te estoy diciendo. Sí, porque Johnny Venturi tenía su... Después Johnny... Hacía su long plane. Sí, porque yo recuerdo... Después yo vengo a conversarte a Marte. Porque doña... Doña Gloria Guerrero es la que me anda buscando. Porque estoy sonando en la radio. Conversarte a Marte. Ya. Y ella le preguntaba a la gente que de dónde era esa muchacha. Unos le decían es boricua, otra no. Que es colombiana. No. Hasta que alguien le decía, no es de Santiago. Y llamaron a Efeo Nuclear. Así. La comadre Ramona que está en Santiago. Que si hubiese ahora... Mi vecino y mi comadre, oye. Yo estaba lavando los pañales de Titi. Que estaba parida de Luisito. Ya. De Titi. Chiquitico. Y viene la vecina. La vecina Ramona. Comadre, comadre. Le están llamando. Yo creo que Radio Libertad. Radio Amistad, una de esas donde trabajaba el Feo Nuclear. Y Alejandro Sánchez, mi amor. A Martínez Diloné o a Viquiana. Que murió en paz de cáncer. Que llame. No. Ellos estaban vivos. El Feo Nuclear estaba vivo. Estaba vivo, sí. Allí en Santiago. Yo era una cocha linda. Y él... Ah, que él tiene un programa. ¡Oh! Yo digo que él murió. Fue el que hizo un programa en otro sitio. Entonces yo vine. Vino Martínez Diloné. Después me dijeron que usted representa a la cantante viquiana. Y él le dijo, sí, yo la represento. No dijo, yo soy marido. Jamás en la vida. ¿Tú supiste que no? No, y le podíamos dar golpes por eso. Yo hice una ropa muy linda. Una falda larga muy linda. Con una blusita. Muy sexy. Yo me hacía mucha ropa. Me diseñaba mi propio vestuario. Desde Fresquita, desde los 14 años. Entonces, vine muy linda, tú sabes. ¿Para qué programa fue eso? A fiesta. ¿Fiesta de Telentino? Sí, porque le dijeron. Doña Gloria Guerrero y la Melagelé estaban interesados en mí para el programa fiesta. Ya. Y cuando abrieron ese canal, yo lo veía con la panzota de ti. En el piso, con ese frito, miraba yo a fiesta. Y lo más lejos que yo tenía, que yo iba a ser estrella de ese programa. Le agradezco muchísimo. La Melagelé es que me para descanso. ¿Nunca cantaste en el chorro de hoy? Me dio. Sí, yo. ¿Tú sabes cuánto me pagaban a mí en fiesta? Un dineral en el 80. 500 pesos. ¿Cuánto dinero, Dios mío? Suena mucho cuarto. Pero mucho. ¿Cuánta leche carne? Si no le digo yo a la gente que compraba yo. Para esos niños míos que estaban chiquitos. ¡Guau! Cuánta leche carne. Voy a comprar una leche carne. Entonces, tú todavía no hacías concierto. Nada más viniste a cantar en la televisión. No, viniste a la televisión. Entonces, nos fuimos pegando en el Canal 47. Perdón, perdón. Para que no me vaya y te me vaya adelante. Para que la gente conozca la historia. Sí. En ese tiempo que tú viniste a cantar por primera vez, ¿existía Olga Lara? Claro, Olga estaba. ¿Ya ella estaba cantando? Ella estaba primero que yo en fiesta. O estaba yo en fiesta, pero luego estaba como artista en la calle. No. Sí. ¿Cuál era lo solista? Ella sí estaba. ¿Cuál era lo solista que existían como solista en ese tiempo? No, eso fue un escándalo. Yo llegué cuando estaba Nini Cáfaro, Fernando Casado. Anthony Río. Estaba con el combo show. Estaba Ramón Aníbal Ramos, que era el presentador. Y después yo creo que lo cambiaron por Anthony Río o por José Guillermo Sué. Después entraron ahí. Y Ramón se fue para Nueva York. Entonces, ahí Santo Domingo invita, nos proyectaba de fiesta también. Nos invitaban. Yo haciendo un sancocho. Tony Brito me hacía muchos videoclips después de mis merengues. Entonces comenzaron la propuesta de... Ya para ir para Nueva York, tú sabes. Claro. Entonces, después de eso de fiesta de Tarantilla, comienza la propuesta para... Si me fui al show de mediodía, porque yo exigí que me pagaran 600 pesos. En fiesta de Tarantilla. Si no me lo pusieron, me fui un año para donde Freddy, pero yo era... Para donde Jackie, pero yo era todos los días. Yo me quedé ahí para mi fiesta otra vez. Un año duré ahí y después me fui para atrás otra vez para mi fiesta, donde aquí le duran. Pero ya como donde tú naces. Pero en fiesta era doblando, ¿no? Era, era... Era doblando. No se cantaba. Ajá. Era doblando para que cantara. ¿En la orqueta tenían que tocar? Ya teníamos... No, porque tenía... Sí, con todos los arreglos, porque no teníamos... Por ejemplo, yo tenía esas dos canciones. ¿Y tú cantabas las mismas dos canciones todas las semanas? No, porque... Oye, ¿cómo era fiesta? Por ejemplo, el maestro Manuel Tejada estaba ahí. Me hizo Señora, canciones de la época. Ya. Estaba este muchacho, ¿cómo es? Que murió José José. Me hicieron una muy linda de él. Es una de... Ay, Dios mío. Quiero dormir cansada... Me la arreglaron... ¿Y ahí tú cantabas? Ese hombre es de otra mujer, más no es pecado el amarle... No hacían en los arreglos. Oye, qué bueno era ese... Cuando tú comenzaste, tú comenzaste con tu sensualidad, porque... Siempre. Yo recuerdo que te vendieron como la sensual. De venir, de venir, de venir a llevar paños de Santiago, mi amor. Yo llegué... Cuando llegaste a Tereantilla por primera vez, llegaste a la coquetica. Eso fue lo que le gustó a la mela. Eso fue. Sí, porque era... Y que esposa me... Y él me retrató. Y me dice, ¿qué esposa me? Y él dice, así. Y dice, así, así, así. ¿Y qué te decía? Y Dilonero te armó un pleito en ese tiempo. No, no. Dilonero me decía, usted tiene que decir, usted es soltero y sin compromiso. Oh. Y con eso de los tigres te iban a enamorar. No hay compromiso al lado. Pero sí, pero a mí siempre me han respetado. Los hombres de este país tienen dos mujeres. Tu esposa y Vickiana. Joder, mírate. Los hombres dominicanos. ¿Cómo? Dos mujeres. ¿Qué es lo que tú me quieres decir con eso? Que los hombres me aman en este país. Y las mujeres lo apoyan. Porque las mujeres vienen con una sevilleta. Mira, ¿cómo que vienen? A los shows. Mira, mi marido es loco contigo. Cuando yo estaba en fiesta, mi marido es loco contigo. Mira. Ese no come hasta que no te ponen en la televisión. Fíjame esa sevilleta. Y dámelo un beso. Tú sabes lo lindo que es. Claro. Es un privilegio. Pues ya saben también que yo me he puesto bien. Porque mi abuela me enseñó que los hombres casados son unas galletas con gorgojo. Sí. ¿Mi abuela? Yo soy soltero. Cualquier cosa. Ah, bueno. A las mujeres estoy soltero. Ah, bueno. Y sin compromiso. Y no estoy buscando porque dejo que Dios me la busque. El primer show que tú haces. Tú eres cristiano, papi. Por eso que no estoy buscando. Tienes que buscarte una cristiana. No, que no estoy buscando ni cristiana. Nada. El primer show que tú haces. Este hombre no es malo. El primer show. No. No me hagas hablar. Que hemos hecho muchas giras y muchas vainas. Ya, pues sí. Qué lindo. Sí. En Suiza. El primer show. Que vamos para allá ahora. En Suiza. Qué lindo. Porque tengo una anécdota de... Nosotros andamos... Tuvimos Europa entera. Qué rico. Qué rico. Pero nos llevamos bien. Nos llevamos bien, sí. El primer show. Luego de que tú cantas en fiestas de telantilla. El primer show que tú haces en una discoteca. O en cualquier establecimiento. Ah, pero eso fue un escándalo. ¿Dónde fue? No, porque Martínez Dillon le pidió... En esa época estamos hablando. Le pidió dos mil... Tres mil pesos. ¿Ay, cómo que se llama ese señor? Que era mucho cuarto. Dios mío. André, André, André Vanderhorst. Ay, Dios mío. Oh, el de la estructura. André Vanderhorst. Sí, pero no estaba en eso. ¿Cuándo eso? Ya. Hacía otros negocios. André Vanderhorst. Y recuerdo como ahora, como ahora, como ahora. Que él dijo, pero ¿qué? En el periódico. ¿Y qué se cree, Dillon, que tiene a Dios agarrado con una mano? Sí, tres mil personas, mucho dinero. Era mucho dinero. Oye, te estoy hablando del ochenta, ochenta y uno. Claro, claro. Y Martínez Dillon me dijo, no, no importa. Nosotros no estamos pasando hambre. Dime. Y hasta que no pagaron lo que había que pagar. Tú supiste. Que salió. Entonces, pero tocó a ti ella. No. Después de otra gente. Pero, ¿dónde fue que tocaste por primera vez? Ya, después de fiestas de Atalantilla. O sea, el primer show que Vicky Ana hizo. ¿Dónde fue? Mira, yo iba mucho a Nagua, me llevaban. Pero, no, no. Después de como ahora. Yo digo el primero. O sea, oye, qué difícil. Es que es difícil. Yo creo que fue en Nagua que yo me inició. El primer show. Sí. Ya, Vicky Ana ahí de Pampanante. Yo creo que, que sí, que la comadre Lavinia y el general, que eran mis compadres, se quedaban con Sairi y estaban chiquitas. Ya. Y con Titi, tú sabes, con el Titi, que se graduó en Berkeley College, en Boston. Guau. Entonces, luego de que tú comienzas el show, ¿viene la contienda con Olga Lara? ¿Eso vino después? No, eso empezó fue ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, ¿cuándo comienza? ¿Sabes cómo? Como que grabábamos los miércoles. Entonces, como uno estaba nuevo, imagínate. Por ejemplo, yo le decía, vamos a ver cómo quedamos. Aquí le, aquí le nos ponía. Aquí le duramos. Sí, lindísimo. Sí. Nos ponía en la isla de edición que tiene. Ay, pero mira, quedó bonito. Y yo hacía así en la nariz, nerviosa. Y mirando ahí se me quitó. Pero sí hacía mis gestos. Me pasaba mucho las manos. A la gente le gusta eso, porque yo quería ser modelo. Entonces, yo lo que hago es que canto. Tú lo manifestabas en el canto. Canto y modelo. No, te veía tri. Canto y modelo. Espectacular. Eso es lo que yo hago. Ahora hay muchas vikianas, pero el que empezó pasándose la mano, fui yo. Claro, claro. Cuando la mela gelé me vio, me dije, tú vas a llegar muy lejos. Me dijo, yo quiero que tú me des un poquito así. Que yo te voy a dar un pedazo así. La mela gelé. Digo, yo como un chinguele. Que venga un mes, cuatro semanas, cinco semanas. Que venga para probarte en el programa fiesta. Y cuando el señor me vio, ¿cómo era el dueño de Teleantilla? Ay, Dios, que eran un señor morir. ¿No era Papi Corripio? No. No, no. Sí, yo sé quién es. No me acuerdo el nombre. Estaba, ay, Dios. Tengo la punta de la lengua. Cuando ese señor me vio, se puso loco. Dijo, no, no, no. Y entonces ahí me pusieron mi sueldo de 500 pesos. Muy bien. Y entonces el disco, el primer disco, aquí llegó el café. Besate y amarte. El moro de Selva Cachucha, que él es un muerto de hambre. Déjame, yo le paso un poco. Cachucha. Ponle la azuquita ahí. Tú vas a dejar de mí hoy, pero a mí me gusta mi taza grande. Ah, no, pero esta tacita está chula. Sí, yo sé. Y usted está pasando azúcar aparte. Oye, cómo es. Entonces, ¿qué dijo que tú? Entonces tú estabas pegada con un diquito ya cuando te trajeron para fiesta. Sí, señor. Con Besate y amarte. Sí. En Sibao me pegaron entero. Pero con ese disco no fue que tú hiciste los conciertos. ¿Cuántos discos tú tenías cuando vinieron los conciertos? Besarte y amarte. Después, entonces en el 83, por ahí el 84, es que se hace Viquián en Grande. Ya yo había... ¿Quién es el ideólogo de Viquián en Grande? Bueno, Martínez Diloné, el papá de mis hijos. Tú le agradeces mucho a ese hombre. Claro. Oh, dime, linda. Tengo tres muchachos. ¿De qué foco murió Martínez Diloné? No, él está vivo. Ah, bueno. No, porque yo mato a la gente. No seas malo. Él está vivo, gracias a Dios. Mira. Mátame a mí para que tú veas. Viquián, cuando los creadores de imágenes salieron. Ah, esos son mis muchachas. Espérate. Con antena, los creadores de imágenes. Las dos artistas que rompían, ¿tú sabes cuáles eran? La Sofi y Viquián. Ah, tú lo sabes que sí. Lalo era uno. Claro. Que me ayudaba en fiesta de Teleantilla. Y ya el vestuario que yo había hecho y me presenté ese día, me bajaba el cipe y lo doblaba. ¿Tú te llegaste a presentar con la Sofi? Sí. Sí, una vez. Porque la Sofi era más vieja que tú. Adiós, pero dime. Claro, sí. Pero se hace por tal linda. La Sofi tiene, sí, está bonita. O es linda. Pero tiene 70, va ahí con, no sé. Va ahí con Cachucha Café. No, déle moro a Cachucha. La cucharita tiene de Viquiana. Qué lindo. Sí, la cucharita. No, yo te digo a ti. Qué lindo. Cachucha, atienda lo suyo. Que usted es loco muerto, Diana. Ah, pero mira qué lindo, se dio cuenta. Es lo que quiere moro. Ah, pero yo, señores, yo le hice una pa' y le moro a esta gente. Qué bueno. Ay, ¿verdad que sí? Y un pollito guisado a los Viquiana. Oh, pollito guisado a los Viquiana. Sí, cuando vuelvan le voy a hacer bacalao a los Viquiana. Que esa era la comida más que le gustaba a Antonio y yo, que yo le hiciera. Moro de Guandules, de aquí de la finca. ¿Cuánto lépeto hiciste, Viquiana? Como nueve. Nueve producciones. No, yo digo L.P., L.P. O sea, L.P. Te estoy hablando. L.P. De los grandes. Por eso. Y después, entonces, yo fui la primera que salí también en... He sido la primera en muchas cosas aquí. Ya. La primera que salí en CD fui yo. ¿En CD? Sí. Yo salí con... Y se lo llevé a... ¿A quién? A Karen Records, a Bienvenido Rodríguez. Y él lo sacó en CD. ¿Tú firmaste un contrato por cuarto con alguna disquera? No, yo... Bueno, sí, yo... Mira, primero fue Bartolo primero, Doña Muñeca Selman, ¿verdad? Ya. La primerita que me firmó cuando yo llegué a Fiesta de Teleantilla. No, no, yo digo con disquera. Es una disquera. ¿Fiesta de Teleantilla era lo de qué era? Doña Muñeca Selman. Bartolo primero. Oh, ya, ya. Ya, 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 ok. Ajá. Doña Muñeca. Doña Muñeca. Vino el Mayimbe de... No, esos son necios. Esos son dos insolventes, como decía mi mamá. Dos insolventes. Dos trascendidos. Dos trascendidos. Pero eso es la alegría de la casa. Cuando eso no están... Tráigame, mis muchachos. Yo tenía aquí 22 chihuahuas. Ah, no, pero... Ah, pero tú te pareces la mujer... Tú te pareces la mujer de 101 Dalmas, también. Lo que tú quieras. Tú sabes que yo soy... Yo soy una Fox Terry. ¿Una qué? Una Fox Terry. Vicky, ahora, en los shows... En los shows... Tú tienes uno... Tú sabes, porque tú has trabajado conmigo. Uno cuento plebe. Ajá. Plebe no, Pablo. Señora, y tengo que hacer una anécdota. Plebe no, de doble sentido. Ah, no, es un doble sentido. Sí. Yo digo que la única artista que tiene licencia para mencionar es que yo soy yo. Y la que fue vestida, la toquicha que fue vestida. Fue vestida, pero yo... ¿Tú no has grabado canciones que no sean baladas, Camillana? Sí, pero yo... ¿Tú no has grabado reggaeton? Siempre se es balada. No, machata tú ha cantado mucho. Pero que yo empecé como baladista. Exacto. Yo soy baladista. Ahí te iba, que se pegó mucho, mucho, te invito, que me hizo Anthony Río. Y cantaba bolero. Y no sé si tú recuerdas esta canción. Porque mal es un bolero, no. No, una bachata. Mira, mira. Esa me la aprendí yo allá en Tamarillo, chiquita. ¿Verdad que eso era prohibido? La sufrida. O la sufrida. Sí. Óyeme, oye el orden. Besate a Marte. Después grabo El Jardín Prohibido. ¿Tú recuerdas cuál es El Jardín Prohibido? Sí, sí, claro. Esta tarde vengo triste. Y tengo que decirte. Parece de hombre, Vigiana. Que tu mejor amigo estuvo entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Que lo grabó Alebueno de huevo. Me rogaba que le diera vida. Óyeme, cuando esa canción salió, viene Anthony Río y me dice, ven acá muchachita, que tú eres tan fresquita. ¿Tú te atreves a decir una canción? Hoy te invito a compartir el fuego que hay en mí. Aquí en mi apartamento. Dice, pero al final dice, mañana al despertar, gracias y adiós. Y ven, te invito a mi apartamento. Dice, pero ponle más. Ah, pues tuya la canción me la dio. Esa duró cinco años, pegué en la radio ahí. Con esa fue que yo hice todos los estadios. Vigiana, la voz tuya sigue igual. Que cuando tú cantabas, cuando fuiste a fiestas de Telantino. Sí, igualita, gracias a Dios. Porque está el caso de algunos amigos. Porque Martínez Diloné es músico. ¿Él es músico? Sí, de carrera. Entonces no dio oídas y no un músico que sabe leer. Ya, y te puso a cantar sin que te esforzaba. Sí, y profesor de canto también. ¿Tú crees entonces que Anthony Río le afectó el hecho de que él fuera transformándose en la voz? ¿Le afectó que él cantaba canciones muy altas? No, pero por Anthony Río se murió con su voz. Sí, pero la voz de él no era misma. Se le fue transformando y él fue con otros tonos ya. Sí, pero... La cantaba, hubo que bajarle un tono. Pero cantó muy lindo siempre. No, no, no. Era Anthony Río. Hasta que se murió. Hasta el día de su muerte era el compadre. Recuerda que yo hacía tal para cual con él. Sí. Y al final cantábamos, te invito los dos juntos. Con una estrella, Anthony Río. Sí, Anthony Río ya... Y Dios lo tenga en gloria. Se fue a destiempo porque ese hombre estaba joven. Me dio mucha pena. Entonces... A mí un amigo mío me dijo, el doctor Balaguer que se fue a destiempo. No, porque Balaguer ya tenía su ciclo ya. Sí, sí, sí. Cumplió. Pero Anthony murió de... Yo creo que... Que estaba muy... 67. Yo le dije al compadre, yo le dije al compadre, usted se va a ir antes. Porque estaba muy gordo. Yo lo dije... Sí, pero... Una vez ayer en telemicro le dije, compadre, voy a hacer una entrevista porque usted se va. Ay, tan lindo, tan lindo. Porque estaba muy gordo. Digo, rebaje. Cuando estaba en fiesta, tenía un día que él tenía amores con Yolandita, un papi. No, él estaba... Un muñeco. Él estaba bueno. Perdón. Después, no sé, se puso gordito. Tal vez... ¿Te enamorabas, Anthony? No, nunca. A él le gustaban las mujeres. Ay, pero ahí no tenía mal gusto. No, no, no. No, pero que estoy hablando que... ¿Qué tú quieres? ¿No tuvo 23 hijos? Tiene una copeta. Era mi hermano, mi amiga. Él venía aquí y decía, ese es mi lugar, ahí ese, ahí. Y se tiraba ahí. Y ese moro de guandule con coco que yo le hacía. Y ese bacalao a lo viquiana. Esa era la mujer. Y una vez le hizo un zancón. El bacalao a lo viquiana. Tú me has hablado muchas veces del bacalao a lo viquiana. ¿Cuándo es que vamos a venir? Porque viene la segunda parte de Tendrévita. Cuando tú vuelvas, papi, te lo prometo. Ay. La comida que le gustaba a Anthony Ríos. Mira, después yo le hacía a... Estamos cambiando de comida. Le hice a Jorge Diez. Le hice mucho... Pero él no se hizo la lipo, Jorge Diez. Sí, pero... Ahora, después era Jorge Once. Se murió, pero no le funcionó a él. Incluso él me contó una vez que se... Porque si él hubiera bajado, hubiera dado un poquito más. Sí, pero Jorge Diez murió joven. Mira, yo le hacía un... Espérate, espérate, espérate. Uno cangrejo. A él, él se hizo la lipo, párate ahí. Una vez, y se hizo una cosa... Y no le funcionó. Grapa, grapa en el estómago. Se desafó porque era muy comilón. Que comía mucho. Sí, eso se... Tú sabes. Yo tengo una amiga que se hizo la lipo. La gente se cree, sí. Que se hizo la lipo y sigue gorda. Porque no paran la boquita. Que no la voy a mencionar porque... Ella me dijo, no mencionas. ¿Tú sabes dónde hay que hacer la lipo? En el cerebro. En el cerebro. No, pero la bariática. Pero la bariática... Él hizo una bariática, Jorge. Le pusieron mucha grapa y se le... Y se le... ¡Ay, santo! Sí, de tanto que comía. Hay que decírselo a Miguel Ortega y a Fernando. Ah, por allá. Ellos andan por ahí jaltándose como perro. No, no, tienen que comer chiquito, poquito. Fernando va a ir a Habladurán. Me dijo, hablé con él ayer. Fernando Villalona. Me dijo cuando... No, yo lo quiero mucho, Imagín. Él sabe. Me dijo cuando venga a... Yo lo quiero muchísimo. Hay que decirle a él que tiene que comer poco. Tiene que comer poco porque él está comiendo. Y se pone godo otra vez. Está muy lindo, yo lo vi. Sí, pero... Yo lo quiero mucho. Que cuando fuimos al primer festival de Solano, el maestro Solano, en el 70, yo lo llevé a mi casa en tamboril. Mi abuelita, quitándole a todas las muchachitas de arriba, yo lo llevé porque tiene familia en tamboril también. Yo fui contigo a Europa, anduvimos a Europa entero. Fuimos a España, a todo España. Fuimos muchísimo pueblo de España. Fuimos a Suiza, a Italia. Barcelona. Barcelona. Sí, todo lo que es España. Hola. Fuimos a Italia entero. Anduvimos a Arezzo. ¿Ustedes te acuerdas? Treviso. Treviso. Ay, sí, Treviso. Con un carro a todo lo que da, ciento y pico. Mierda, ¿dónde están esas mujeres que nos llevaban tan chulo? La rubia que nos llevó. Acuérdate, la rubia que nos llevó. Y la señora que nos hizo el loco. Sí. Después, conmigo. Que era la dueña de la casa. Qué linda. Pero el caso es que yo tengo una anécdota que un día me dice una fanática, mire, yo quiero tirarme una foto, tirarle una foto a Vickiana. No era tirarse una foto, era tirarle una foto a Vickiana. Tirar. Yo estaba en la habitación y yo estaba con ella casi ahora. Y yo vengo y yo abro la puerta, que yo sé que Vickiana tenía ropa puesta. Y vengo y abro la puerta. Juan, y cuando la tipa viene con la cámara, dice Vickiana. Y la tipa. Y que fue, dice, no me tienes fotos sin maquillaje. No, no, porque. Yo no estaba. Yo estaba metida en la habitación. Todas las artistas. Y eso que yo me veo linda, mi amor, sin maquillaje. Cuando ustedes vinieron, yo estaba sin maquillaje. ¿Y tú viste cuando me? Claro, no, yo estoy grabé allí sin maquillaje. Vamos a ver un pedacito de Vickiana sin maquillaje. Vickiana, lo que quiero es recordar con esto. Hicimos Vickiana en calor y papote en bebida. Cuando tú te recuerdo. Claro. Vickiana en calor y papote en bebida. Y papote en bebida. Eso fue un escándalo. Fue un escándalo. Todas las discotecas que visitamos eran a casa llena, full. Por eso es que yo le digo que a estos tigritos, que le faltan el respeto a uno. Sí, sí, sí. Ellos no saben que... No respetan los rangos. Óyeme, yo fui con Arduay a Europa. Arduay, mi amigo y mi compañero Arduay. Sí. A Europa. Y donde quiera que íbamos, no cabía la gente. Ay, sí. Entonces, cuando a mí me dicen... Ahora hay muchos problemas ahora con el COVID. Entonces, donde quiera que íbamos, por lo menos donde quiera que anduviste conmigo, lleno, a casa llena. Ay, sí. O sea... Reventadísimo. O sea, a Vickiana... Yo, gracias a Dios, también aquí, donde quiera que he ido, me ha ido muy lindo. Vickiana no envejece en términos de espectáculo, en términos de público. Así es. ¿Cómo tú te sientes cuando tú vayas? ¿Cuántos años tú tienes en el arte? ¿Qué tiempo tienes con tu carrera? Jacqueline E.T. es la que sabe. Como 40, 42, por ahí. Ella fue... Ella es la que me saque del cuento, Jacqueline. Ella comenzó primero con tú. No, ya es que estaba... Cuando yo estaba en fiesta... Tú celebraste... Porque toda la gente celebran sus 25 años para buscar sus noches. Tú celebraste tus 25 años. Hemos celebrado los 15. Lo ves cada vez que no hay cuarto. Sí. Se celebran años. Sí. Hemos celebrado muchísimo. Hemos celebrado... Hay que esperar los 50 ahora para... Yo le preguntaba... ¿Celebración de qué? ¿Tantos años en el arte? Eso es mentira. Eso es una búsqueda. Bueno, nada más que contar es de los 80 para acá. De los 80 para acá son 40 años, Vicky Ana. A mí se me pasó, oye, que cuando... 79 tú me dijiste. Cuando estábamos en fiesta, viene Fausto Rey. O sea, que Martínez Diloné... Ese no me envejece. Es lindo. Martínez Diloné presentaba a todos esos artistas. Fernando Casado, Nini Cáfaro, Fausto Rey. Todas esas estrellas, ¿eh? Por eso le dicen el Yenestadi, el señor de los trabucazos. De los trabucazos. En el primer año de Santiago, yo tuve que hacer tres shows. Tres shows. Oye, el tripletazo de Vicky Ana. Porque todos los demás... Claro. Pero oye, ¿cómo era el lío? Oye, un público en la discoteca, ¿verdad? Que había en Montecargo. En la Boat, Montecargo. Aquí está el patio español y allí está otro sitio. O sea, tres públicos diferentes. Y los llené los tres. Terminé primero. El último fue en la Boat. Ok. Increíble. Los tres públicos diferentes y se llenaron los tres. Cali Carlos me hizo un traje bellísimo. Espectacular. Guau, Cali Carlos. Y José Lacay. Ay, sí. Ay, José Lacay. Que en paz de cansa. Me presenté mucho y con Hilda Sardaña. Como una victoria allá en Santiago. Diloné nos presentaba. Qué arrepentuoso era José Lacay. Muy lindo. Sí, sí. Una estrella. Una dama de hombres. Sí, 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 sí. Yo lo amaba. Y mi tía Aird era loca con Marión. Un tiempo allí en París. Un verano feliz. Un beso allí en París. La Boat ya se mantiene igualita. Marión. Es que tú no haces ningún esfuerzo. Hay artistas que viven. Elvis Montilla, si estuviera todavía cantando, estuviera cantando por seña. No se puede porque después cuando están, ya cuando están, tienen que trasladar toda la música. Sí. Bajarla. Fernando Villalona no puede cantar tantico Enrique ahora. Tú crees no. ¡Ah! Lo puede hacer. No, no. Él sí lo puede hacer. Él sí puede. 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 Y digo, mira, ahí está Fernando tirado. Era que había un accidente, un carro que se volcó. Y él se paró auxiliar. En la carretera cada vez que él veía una gente. Sí, señor. Yo también, yo también. Sí, tú te parabas. También. Todavía lo hacemos. Sí, sí, sí. En Santiago una vez íbamos a trabajar nosotros y vivimos un accidente tan feo. Y cuando nosotros nos paramos, la policía dijo, mire, soy yo, Viquiana, vengan a ayudar. Una muchacha, jovencita, no sé qué pasó con ella. Vengan, ayúdenos, vamos a llevarla al hospital. Los accidentes son feos. Dime una anécdota, Viquiana, de los espectáculos que tú hacías. Una anécdota que tú lloraras de pique o que te riera demasiado de alegría. Dime una anécdota. Ah, yo tengo tantas anécdotas. No, pero dime una de esas. ¿Y de los estadios? Sí. Tú sabes, todo el estadio es lleno. Es de Santiago, yo lo llevé siete veces a Santiago. Viquiana en grande se hizo dos veces a petición popular. Después, sensualísimo, 87. Muchísimo, bueno, hicimos nombre ahí. Están ahí. Mucha gente cree que es mentira, que yo no le he llenado. Todavía están con esas. No, no, no. Que vean, que vean. ¿Quién era que decía que tú no le llenabas? Olga Lara. Ay, pero deja a Olga aquí. No, no, pregunté. Olga llenó como tres nomás. ¿Y tú cuánto? Todito. Porque te gusta. De la quieta. Humildemente. Humildemente, sí. Pero dime. Previo a la multitud de ahí de Santiago, pero ya con eso ya. 85 mil pesos. O sea, y ella siguió insistiendo en que eran rivales. No, no, es que no. No ten eso ya. ¿Tú hiciste un programa, Vicky Ana? Vicky Ana. Vicky Ana lo prohibido. Pero eso se fue a pique. ¿Qué pasó con eso? Un escándalo, mi amor. Número uno. ¿Número uno? Sí, en el rating. Es verdad. ¿En Telemicro no fue? En Telemicro. Lo que es... Ah, porque una vaina mujer en cuera que tú tenías. No. Vicky Ana, tú tienes que convertirte. No. No. Yo tenía muchacha. Ningún satanás. Yo soy muy cristiana y muy... No, yo lo sé. Yo sé que tú eres una devota. Y tú sabes, y no hago nada indebido. Déjame decirte. Bueno, y tiene tu marido. Yo no sé qué dirá ahora. Lo que tiene tu marido. Yo no sé qué dirá ahora la profesora. Perdón, la licenciada. Un carro. Porque lo prohibido, oíste, era con una sexóloga profesional que se hablaba de sexo. Pero facturaba, porque el problema es que Comedia si no facturaba es el grande. Bueno, Juan Ramón Comedia fue el primer admirador de ese espacio. Sí, claro. Él era un enfermo. Él sabe que yo lo que veo es Telemicro y lo sabe. Pero, las licenciadas alegó que estaban inscribiendo de Puerto Rico, que ese programa estaba muy fuerte. Y ahora, que enseñan... Son venezolanas que no tienen trabajo. Ajá. Claro. Son mujeres que no tienen escasos recursos. No tienen cuarto para comprar ropa. Ahora, bueno. El petróleo se fue a pique en Venezuela y entonces esas mujeres tuvieron que venir. Sí, pero yo, ¿qué dirá ella ahora? Ella apoya eso. Es más fuerte. Ella lo apoya, ella lo apoya. Ella, la licenciada es mi amiga, yo no quiero hablar. Y yo también la quiero muchísimo. Pero, ¿qué dirá ella ahora? No lo apoya, porque ella apoya su canal. Ah. Lo apoya. Qué bueno. Pues la castigó Dios, entonces. No, en ese tiempo ella no estaba en esa onda, pero ha tenido que apoyarlo con el tiempo. Porque ahí se ven hasta simulados. Ella me llamaba la atención. Mira. Haciendo sexo. No, ella me llamaba la atención a mí. Dime, yo he visto cosas ahí que... ¿Haciendo qué? Casi haciendo sexo. Son más plebes que tú en los shows. Yo no soy plebe. No, te pregunté. No, yo soy plebe. Habe un cuento de lo que tú vas a hacer en los shows, que yo voy a tratar de ver cómo lo manejaron. El más... Habe el más sano. El más sano. Tú es malo, mira. Tú no cambias ni porque eres cristiano. No, porque yo le voy a meter un pinto. No. Porque... Habe el más sano y el más plebe de los que tú haces. Vamos a ver. Yo le meto un pinto para ayudarte ahí. Y para ayudarme yo. Dos monjitas. Ahí viene con el plebe. Dos monjitas es uno plebe. Mira. ¿Cómo se llama? No, espérate. Dos corotos. Donde iba la cuerería esta que era famosa. Oh, Herminia. Donde Herminia. Yo una vez fui... ¿Y cómo ustedes saben tanto? No, yo fui con Herminia con Nuria una vez. ¿Tú trabajaste con Herminia? No. Fuimos a grabar La Sufrida ya. Porque tú sabes que... Con Nuria. ¿Y por qué Nuria? Porque me prohibieron el video. El videoclip me lo prohibieron. ¿Quién? ¿Doña Zayda? No. ¿Cómo a ti te fue con Doña Zayda? Porque tú estabas con Doña Zayda. Bien, bien, Doña Zayda. ¿Te prohibió cuánto dijo? No, ella me chequeaba y me llamaba. Te estoy mirando. Yo me ponía toda mi ropa transparente. Yo siempre he sido muy moderna, mi amor. Sí, moderna, sí. Ah, pero demasiado ropa transparente. Me decía, te estoy mirando. Porque tú tenías... Doña Zayda. Yo soy una señora casada. Y usted sabe que yo soy una muchacha seria. Sí, pero cuando tú salías con esas carnes que tú tenías, con la poca ropa, la gente no pensaba que tú eras casada ahí. Porque había mucha carne y poca ropa. ¿Dónde? ¿En lo prohibido? No, en cuando tú cantabas por televisión. No. Ropa transparente. Ropa bonita. ¿Están ahí en YouTube? Sí, haciéndole o no a mi cuerpo. A mi cuerpo que me dio Dios. Que parí tres muchachos y después de ahí me hice... ¿No engordaste después de que pariste? Se quesita como... ¿Y qué fue lo que tú tomaste? Treinta AA, chiquitico así. ¿Trenta qué? Una bebé, treinta AA. Cuando yo me casé con Dino Nino tenía ni cien libras. Siempre he sido flac... Ah, pero abusó. Mira, mira los bracitos. Mira, todavía. ¿Por qué se dejaron Dino Nino y tú? Ay, Dios mío. Porque se fue el amor. El amor se muda. Pero ¿se le fue a él o se te fue a ti? Se me fue a mí. Ah, sí, se te fue a ti entonces. Lastimosamente. ¿No se fue el amor? Lo botaste como un perro, el pobre. No sé. Que en paz de cáncer. No, yo no sé. ¿Quién es que está vivo? No diga así. No, pues yo digo así cuando las mujeres lo botan. Ya, porque el que vota... Después él casó con una muchacha joven. ¿Con una joven? Sí. ¿Es verdad? ¿Y fue feliz? Tiene las dos coronas, Guadá, junta. La mila. Pero tú estás celosa. Si el amor se te fue a ti. Es malo que te lo chacen. Se te fue como otra. No, no, no. Se casó yo y yo me divorcié. Sí, sí. Mira. ¿Que te divorciaste porque te pongo a él? ¿No fue? No. No, no, no. Te hago la pregunta. Yo estoy entrevistando aquí. Dilo, no te pongo a él. Ese hombre era sano. Bien trabajado. Ok, el cuento de la monja. Ah, el trabajador, sí. No, y después que tú te dejaste de él, como que bajaste, ¿no? ¿Que bajé? No, pregunté. Entonces ya estoy preguntando. Mira ahí, mira. Tengo récord en... Esa es la parte que la tinta chica bajé. ¿Que bajé? Ya era otra dimensión, tú sabes. Pero se cayó lo de Viquiana en grande que era de él, que el nombre era de él. Es que yo lo llené. Pero él te lo mandó por el nombre de Viquiana, ¿no? Sí, pero eso pasó, porque imagínate. No, pero yo me acuerdo. Ya me llamó la victoria. Es que yo me llamo la victoria. Sí, pero Viquiana no. ¿Cómo te llamas Viquiana? Acostéjalo. Acostéjalo, Viqui. En qué... Acostéjalo, Viquiana, la victoria. Pero no está en el alto nacimiento. No, es que tú quieres estar en el alto nacimiento. Y entonces él te prohibió usar el nombre de Viquiana. No, nunca lo prohibió, porque la gente... No, no, y la sieja lo... Ajá, que no podía hacer eso. La sieja lo golpeaban. Y con qué vamos a mandar a esos muchachos, y yo no uso el nombre de Viquiana. Ah, ya tú supí, tú sabes mucho. Mira. Sí, ¿verdad? Es que es malo. Está... Él dijo que iba a poner... Vamos a ver a tenerle a las dos monjitas. Dos muchachas. Agárrense.